Con gusto vengo a cantarles este muy alegre sol Para quitarles la tristeza y alegrar el corazón No les vengo a presumir, solo quiero demostrar Que soy puro jalisciense, amigo a carta cabal Dicen que somos malditos Eso es nomás por hablar, somos hombres que cumplimos No nos sabemos dejar, el que ha nacido en Ameca Orgulloso de ello está, como el que nació en tequila Paradeando su mezcal Me fui muy lejos, para ver si acaso Me olvidaba de lo mucho que te amé Busqué otros brazos, para ver si acaso Me arrancaban de la sangre tu querer Ya cansado de buscar, donde refugiar, donde sufrir Solo me queda un gran dolor, por tanto y tanto amor Que yo te di Grabé en la penca de un maguey tu nombre Unido al mío, entrelazado Como una prueba ante la ley del monte Que allí estuvimos enamorados Tu misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esventa Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Yo sé si crean las extrañas cosas Que ven mis ojos, tal vez te asombren Las pencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas por nuestros nombres Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado Lo más para mí Precioso regalo Precioso regalo Precioso regalo Hermoso cariño Y que me ha colmado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Lo más para mí Hoy Hoy me reclamaron por venir A verte No quieren que vuelva por aquí Jamás Dicen que si vuelvo Encontraré la muerte Que por ti la vida Me van a quitar Piensan Piensan asustarme Encontraré la muerte Que no teme nada Y aunque esté perdido No me sé rajar Este amor Apasiona Anda todo alborotado Por volver Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer Nos dejamos Hace tiempo Pero me llegó el momento De perder De perder Tú tenías Mucha razón Le hago caso Al corazón Y me muero Por volver